Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Manuel Puebla, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Secretario de Desarrollo Social desde el 21 de enero pasado. ¿Tienes en el cargo cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses en el cargo. ¿Qué pasó? ¿Subió la pobreza en Sonora? Sí, tenemos el estudio de Coneval que nos presenta a los estados y al gobierno federal, o a los gobiernos, vaya, ¿qué está pasando en política social y cómo va la evolución de la pobreza? Antes no se podía ni siquiera saber si se estaban haciendo tiros de precisión o si se estaba gastando el dinero, o si vaya. A partir del 2004, me parece, llega Coneval a tratar de medir la pobreza de alguna manera, y eso obviamente generó, antes se sabía si eras pobre o no por la cantidad de dinero que tenías, por la cantidad del ingreso. Y luego pasó a un método por pobreza por carencias, multimodal, le dicen, en donde dependiendo de ciertos factores, lo comentabas ayer con el doctor Luis Duesca, se sabe si eres pobre y qué tan pobre eres. Hay dos catálogos, se catáloga en dos rubros la pobreza, la pobreza extrema y la pobreza moderada. En ese sentido, Coneval evalúa cada dos años cómo van los estados, y efectivamente hay más pobreza en Sonora, 31.600 personas que no estaban en situación de pobreza, que ahora aumentaron. O sea, 31.600 personas en los últimos, bueno, los años medidos, 2016-2018, pasaron a la pobreza, pobreza moderada o pobreza. Pobreza en general. Pobreza en general. La pobreza en general se compone de pobreza moderada y pobreza extrema. Ah, bien. Así es. Ah, pobreza. Ahí viene la pobreza extrema también incluida. La pobreza moderada crece de dos maneras. Gente que estaba en la rayita, que le alcanzaba lo suficiente, que no tenía ninguna carencia y que, por ejemplo, se fueron a vivir solos o salieron de su casa y, pues, obviamente resienten esa situación o crean su propia familia y se van a una invasión, etcétera, a poner, a establecer y a empezar desde cero. Esa gente, pues, a lo mejor uno vivía en pobreza y ahora vive en pobreza. O bien, estabas en situación de pobreza extrema y se van abatiendo la carencia y pasas a formar parte de la estadística de pobreza moderada. Sí. Tanto para abajo como para arriba. Entonces, en ese sentido, hemos visto que se ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Es importante buscarle los factores. Apenas Coneval va a hacer el desglose estado por estado para buscarle la cuadratura y que nos digan realmente qué está pasando. ¿En qué carencias tienen de las 7 estas 31.600 personas que pasaron a ser catalogadas en pobreza en 2016-2018? De hecho, si lo vamos a medir por carencias, estamos muy bien. De hecho, hay un avance en materia de carencias. Por ejemplo, te platico. Rezago educativo se avanzó. Se sacó del rezago educativo a 17.200 personas en esos dos años solamente. En acceso a la salud, se sacó de… O sea, se le dio acceso a la salud a más de 51.500 personas, según los datos del Coneval. En calidad y espacios de vivienda, se atendió esa carencia a 19.100 personas. En seguridad social hay un avance, pero la población crece, se avanza en el porcentaje, pero todavía se falta mucho por avanzar. Sin embargo, reforma hoy pública en la precariedad de servicios de salud, que a su nueva es el tercer estado mejor a nivel nacional. Entonces, sí, en materia de carencias, se ha estado haciendo un trabajo sistemático para detectarlas y abatirlas. Sí, o sea, han abatido carencias, pero estas no fueron suficientes para que 31.000 personas cayeran en pobreza. Lo que pasa es que algo que te demarca es la línea de ingreso, y lo comentaba bien el doctor Luis Huesca. Mientras nos estemos enfocando en abatir las carencias, no significa que saquemos de la pobreza a las personas, y eso lo tenemos muy claro. O sea, le puedes dar servicio de salud, le puedes dar servicio educativo, le puedes ponerle un piso de cemento en sus casas. ¿Cuáles son las otras carencias? Servicios básicos, infraestructura. Le puedes meter drenaje, agua. Agua potable, alcantarillado. Sí, puedes combatir eso, pero sí. Empresa educativa, acceso a la salud, seguridad social, calidad de espacios de vivienda, servicios básicos y la alimentación. Lo puedes meter al Seguro Popular o al Seguro Social, pero si no gana lo suficiente, la pobreza continúa, entonces. Así es. Entonces, el problema aquí, entonces, es un primer punto que tú destacas, Manuel Puebla, Secretario de Desarrollo Social. El hecho de que haya crecido la pobreza en Sonora entre 2016 y 2018, con 31.600 personas más, es por los ingresos. Sí, en parte por los ingresos. Por los ingresos. La pobreza es un asunto multifactorial. Sí. O sea, aquí tenemos que considerar varios factores. Por ejemplo, también un mercado laboral explotado, de que hay muchos profesionistas que estudian lo mismo, y que eso hace que se abaraten los sueldos, y que no les alcance el ingreso que perciben. El sueldo que establece Coneval como un sueldo de pobreza, ¿de cuánto es? Se pasa en la línea de bienestar urbana y la línea de bienestar rural. Sí. Son 3.000 pesos pasaditos, 3.000 pesos la urbana y 1941 la línea de bienestar rural. O sea, si ganan menos que eso, están en pobreza. Es correcto. Sí. Por persona, sí. Sí, entonces, en Sonora hay personas que ganan 3.000 pesos, y además de otras carencias que tienen, entran en pobreza en esa categoría. Es correcto. Entonces, me dices, ¿hay precarización del mercado laboral? Hay precarización del mercado laboral, es correcto. También sufrimos un acaparamiento de la política social por parte del gobierno federal, en donde el que tiene el dinero es el que manda, ¿no? Entonces, ellos tienen la bolsa más grande de dinero, y ellos destinan el recurso a como lo entendían. Nosotros nos sumamos a esta estrategia nacional de inclusión, pero pues obviamente... O sea, ¿la cruzada nacional por el hambre fue un fracaso, como dice el global? Lo ha catalogado así. La cruzada nacional por el hambre. ¿Cuánto le metió el gobierno? Yo no dije un fracaso, porque si tú vas a las colonias y le preguntas a la gente, incluso te la piden, te la siguen pidiendo los comedores, pues es una necesidad básica. Y es preocupante, porque el dato de alimentación en Sonora es uno de los indicadores que más resiente la gente. Ahora, la medida de alimentación o la forma de medir esa carencia, por ejemplo, si es muy estricta. Le preguntan a la gente si ha sentido hambre. Y si, obviamente, si te malpasaste en la mañana, o si no comiste ayer, o si no cenaste ayer en la noche, no significa que no lo hagas porque no tienes recursos para hacerlo, necesariamente, ¿no? O bien te preguntan que si que comiste, y si es carne, y carne, y carne, tres veces, pues también... Ahora, me llama la atención que en los 20 estados donde creció la pobreza en el país, de acuerdo con Coneval, en la lista de las entidades de la República, hay entidades que redujeron la pobreza de manera sustancial, y ahí viene Coahuila, por ejemplo. Coahuila contó en los Moreira. Sí. O sea, a pesar de los Moreira. Sí. Y ayer le decía a Luis Huesca, a pesar de los Moreira, hay una reducción importante de la pobreza en el estado de Coahuila. ¿Por qué en Coahuila sí se redujo la pobreza a pesar de los Moreira? Y en Sonora estamos presentando resultados negativos en materia de pobreza. Mira, nada más Coahuila es un Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo. Pero se me viene a la mente Coahuila, que es el... Por, 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 por... Pero los Moreira, pues, este, es el... Es el estado que mayormente combatió la pobreza en los últimos años. Sí. La pobreza, o vaya, el abatimiento de pobreza depende de muchos factores. Sí. Ellos no tienen el problema migratorio que tenemos nosotros, por ejemplo. Ellos no tienen un dinamismo industrial y una diversificación de la industria. O sea, ¿no es ruta de migrantes, Coahuila? No. Y, 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 y... Bueno, no, 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 no tanto como la de nosotros, ¿no? Sí. Y ellos no tienen... Nosotros no tenemos el dinamismo, o no teníamos el dinamismo de la diversificación económica. Ellos tienen explotado el sector primario. Pues nosotros estamos clavados con Ford aquí, pues, ¿no? Aquí está... Tradicionalmente se ha clavado con Ford. Te platico. Casualmente, fíjate qué bueno que se hace ese tema. Se vio la necesidad de buscar un dinamismo y diversificación en la economía, ¿no? Y la gobernadora dio una instrucción, y dio una instrucción de que teníamos que precisamente adelantarnos en el rubro de Cajeme y San Luis de Colorado, que son los dos municipios más golpeados por... De hecho, Conevalos ubica donde creció la pobreza. Es correcto. San Luis de Colorado y Cajeme puntualmente. En el caso de San Luis de Colorado, se ubica muy bien el tema de la migración. Sí. Y en el caso de Cajeme también es migración flotante, que se queda a trabajar en la industria agrícola. O sea, los jornaleros agrícolas. Exactamente. O sea, los jornaleros que van a Obregón y los migrantes que van a San Luis, ¿incrementaron la cifra de pobres en Sonora? Es una hipótesis. Es una hipótesis que ya estamos, de hecho, por iniciar un estudio de conciencia para determinar que así sea, ¿no? Para no equivocarnos en nuestro diagnóstico. Sin embargo, hay grandes razones para pensarlo, por los números de flujo de migrantes y por los números en los que aumentó la pobreza. Y precisamente previendo esa situación de la precariedad del trabajo y de la precariedad de los ingresos, la gobernadora se enfocó y le dio instrucciones al secretario de Economía y es por eso que hemos tenido buenas noticias en el ruedo de KGM. Por ejemplo, está Constellation Brands que llegó a KGM y que apenas está en su fase de inversión. Obviamente, los efectos económicos se van a ir sintiendo poquito a poquito con los proveedores y demás y mejores empleos. Y en el caso de Sonora de Colorado también tenemos buenas noticias. En el caso de inversiones, San Luis viene de un estancamiento de 6, 7 años en los que estuvo parada toda la economía prácticamente y ahorita ya se empieza a reactivar. Hay inversiones en las maquilas, hay de hecho, ahorita en este momento hay un esfuerzo importante por parte del gobierno de Estado para traer una inversión bastante importante que va a generar en varios empleos. No puedo hablar más. Manuel Puebla, ahorita platicábamos, ¿qué pasó en la CEDESON? ¿Qué falló para tener estos números? Manuel Puebla. Juan Carlos, te lo platicaba ahorita. Se definió una política social para equipararla a la política social del gobierno federal. Porque en el tema de recursos, sobre todo de alto impacto para la pobreza, pues tenemos que ir de manera coordinada. Incluso hoy estamos siguiendo, o sea, seguimos trabajando de manera coordinada con la Federación, con la Secretaría del Bienestar para la atención del ramo 33. ¿Qué pasa? Pues es multifactorial. Finalmente, vino el tema de los migrantes, llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se recrudece un poquito el control de la frontera y obviamente se resiente tanto en los repatriados. Te doy un dato nada más, de 2016 a 2018, solamente en el universo de niños repatriados, niños repatriados no acompañados, tenemos 6.593 niños, que es un incremento importante. De mayo a la fecha, según cifras del Instituto Nacional de Migración, se han cruzado de sur a norte, de mayo a la fecha, nada más entre tres meses, hasta 1.500 migrantes. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración. Entonces, sí hay una ola de migrantes de movimiento. ¿Cuántos migrantes calculas, Manuel Puebla, que en estos años quedaron en Sonora? No me quería, no me podía atrever yo, sin realizar el estudio, a realizar una aseveración de tal manera. Bueno, supongamos que... Porque igual y no, igual... Supongamos que los 30.000 son migrantes que quedaron aquí en Sonora y que por eso subió la cifra de la pobreza, pero entonces hay un estancamiento. Hay un estancamiento. O sea, no hubo una reducción, pues. O a lo mejor la cifra es mayor. Te voy a dar por buena la de que los migrantes incrementaron la cifra de pobres en Sonora porque sí hubo un flujo muy importante, lo hemos sido testigos, las caravanas. O sea, los presidentes municipales de Nogales, de San Luis, han manifestado que se han quedado muchas personas ahí. Esas personas vienen sin recursos y cumplen con todas las carencias que mide Coneval. Pero si quitamos el factor migrantes, quedaríamos tablas. Es decir, no hubo movimiento entonces de... De hecho, sí hubo movimiento porque en los municipios en los que se enfocó la estrategia... ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una estrategia para focalizar la pobreza. Entonces, vamos a dar tiros de precisión. ¿Dónde nos dice Coneval? Miguel Alemán, por ejemplo. Miguel Alemán y Echojoa son temas que están ahorita en la agenda. Ya no aparecieron en este registro, ¿no? Lo que pasa es que, bien curioso, con el caso del pueblo de Miguel Alemán y el caso de Echojoa en el Valle del Mayo, es la pobreza más grande, la pobreza que más duele, pero es la pobreza que se esconde en los indicadores en Miguel Alemán de Hermosillo. O sea, se sube el promedio con el área urbana de Hermosillo. Y en el área urbana de Echojoa también le sube el promedio al área rural. Entonces, ahí es otro enfoque el que debemos realizar. A lo mejor son las desventajas de medir la pobreza por carencias, porque el promedio esconde mucho la pobreza lacerante. Tú conoces la pobreza del poblado y la pobreza de Echojoa, que duele, pues no. Y ahí, para Echojoa y para el poblado, tenemos preparada una estrategia nosotros de inclusión y para hacer un plan a largo plazo de qué acciones se deben de tomar. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar las empresas que pueden generar un mejor ingreso con lo que tenemos, con la mano de obra que tenemos, la calificación de mano de obra, pero sí generarles un mejor ingreso por medio de promoción económica y por medio de mejores salarios. O sea, la única forma donde te aseguras de que la gente se ha vida de pobreza es mejorarle su salario. ¿Por qué? Porque de esa manera aseguras que las carencias que tú también les puedes estar abatiendo, pues no regresen. Si tienes el dato, Manuel Puebla, de cuánto le metió el gobierno federal y el gobierno del estado a desarrollo social entre 2016 y 2018, ¿de cuánto fue el presupuesto entre 2016 y 2018? Por parte del gobierno federal, el dato debe rondar entre los 1.800 millones de pesos. ¿1.800 por los dos años? Por los dos, bueno, considerando 2016, 2017 y 2018. O sea, en los tres años, 1.800 millones de pesos. ¿Y el estado más o menos cuánto le metió? El estado debe haberle aportado más o menos 500 millones. ¿Eso es más o es menos de lo que le metió el gobierno federal a desarrollo social en el 15, en el 14, en el 13, en el 12? Es progresivo, es más. Es más, o sea, sí ha aumentado el presupuesto a desarrollo social. ¿No hubo recortes en esos años a desarrollo social? No, definitivamente no hubo recortes. De hecho, hubo un gasto todavía más progresivo hacia arriba y sigue habiéndolo. Por ejemplo, para los estados que hacen bien la tarea, paradójicamente a lo mejor los indicadores no los marcan así, pero si nos vamos a análisis por carencias, se han abatido las carencias, son los datos que comentábamos ahorita. Pero si haces bien la tarea, por ejemplo, no todo está mal. ¿Por qué? Porque hay municipios, hay tres municipios en Sonora, dentro de los cinco primeros lugares, que han abatido la pobreza. Está el caso de Huepa, que está el caso de San Felipe y está el caso de Atil. Con la nueva medición, ya que se vaya al desglose por municipios, yo estoy seguro que van a entrar Granados, Guásabas, posiblemente Vidalgo, otros municipios que han hecho bien la tarea con los fondos federales, que han ido a detectar dónde está la carencia y se ha resuelto la situación de vulnerabilidad de muchas personas, ya sea con drenaje, con acantillado, con agua, con vivienda, etc. Ahora, las reglas de operación para este año se abrieron un poquito más. Entonces, ya nos permite ciertas cosas de centros comunitarios, de mejorar la calidad de vida de las personas con un enfoque más integral. Eso nos va a permitir dirigir mejor el gasto y obviamente centrar... Ahorita está en el banquillo de los acusados Rosario Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social en el primer tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, le acusan de la estafa maestra, esta red con la cual aparentemente, según las investigaciones periodísticas y de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación hizo ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, se utilizaron recursos de la CDSOL y de la CDATU para contratar televisoras públicas, incluida la de Sonora, y universidades públicas a fin de desviar recursos a empresas fantasma. O sea, se clavaron la lana. Estamos hablando de 7 mil, 9 mil millones de pesos, una cosa así, nada más en CDATU y CDSOL. Bueno, en CDATU. CDATU, ¿no? CDATU, directamente, sí. Pero en CDSOL empezó este mecanismo, la famosa estafa maestra empezó en CDSOL con Rosario Robles, o por lo menos es lo que se sabe que empezó con Rosario Robles. Entonces, el tema de corrupción en el uso de recursos para desarrollo social ha incidido en el aumento de la pobreza en México a nivel nacional, en que estos 20 estados no hayan podido abatir estos números, porque los recursos que supuestamente iban para pobreza, ¿quién sabe dónde quedaron? Sí, no nada más el tema de corrupción, en particular el tema de desarrollo social. Sí. El tema de corrupción en general del gobierno, habría que medir la corrupción, cuánto le cuesta y qué tanto retraso genera. Sí. Y es corrupción en todos los sentidos, ¿no? Creo que como gobiernos estamos llamados a ser más transparentes de más, ¿no? A ser realmente transparentes en el ejercicio de recursos públicos y si no se vale. A lo que voy es que… No se vale jugar con esos recursos, sobre todo los recursos que son sentimientos. Esos 1.800 millones federales que metió a pobreza el gobierno federal entre 2016 y 2018, ¿sí se gastaron? Sí, para eso tenemos la vigilancia absoluta. La gobernadora, de hecho, somos el Estado en el país que más… De hecho, esos recursos son transferencias de recursos, o sea, los ejecutan los ayuntamientos en la mayoría de los casos. Pero la gobernadora tuvo bien poner exclusivamente una oficina para el Fondo de Protección de la Infraestructura Social, para acompañar a los ayuntamientos y decirles, oye, no te gastes ese dinero en los foquitos de la plaza pública, ¿no? Mejor ve y métele drenaje a esta colonia que te ha rezado. Oye, no te gastes ese dinero en ponerle topes aquí a la… Sí. Mejor ve y hazle unos cuartitos de vivienda a la gesta que vive con ULE, pues, ¿no? Entonces, hemos estado acompañando a los ayuntamientos en ese trabajo puntual y los resultados, pues, ahí están. Sí. Son, creo que siete municipios dentro del top 15 a nivel nacional, tres municipios dentro del… Ahora, Manuel Puebla, viene ya el último tramo del gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich. La siguiente medición será dentro de dos años, si es que no se echa al plato López Obrador al Coneval, ¿no? Porque se lo quiere echar al plato, pues, ¿no? Así es. Esperemos que no se lo echa al plato y también que mantenga la independencia el Coneval. De ahí la importancia, pues, este… Coneval, desde que existe, ha sido independiente y ha sido muy crítico de la política de desarrollo social. En su momento, bueno, criticó durante el gobierno de Peña Nieto las estrategias de política de desarrollo social del presidente Peña Nieto, estando Peña Nieto en la presidencia. Entonces, es importante que se mantenga independiente el Coneval. Pero bueno, en el supuesto de que Coneval existe y no se lo eche al plato López Obrador, dentro de dos años habrá una nueva medición. Sí. Ahí, ¿qué te propones, Manuel Puebla? O sea, para revertir estas cifras. ¿Qué vas a hacer para revertir estas cifras? Porque ahora sí te toca a ti. Sí, claro. Estas cifras no te tocaron a ti, son de Rogelio Díaz-Brown. De los primeros dos, sí. Exactamente. Aunque son de este régimen, pero a la siguiente medición sí te va a tocar a ti en lo personal. Mira, hay recomendaciones que el Coneval ha emitido. Entre ellas, de hecho lo comentaba, estuve viendo en seguir la entrevista que le hiciste al doctor Luis Huesca, y de entre ellas está la de fortalecimiento de la economía social. Darle créditos baratos a la gente. Nosotros ya nos adelantamos. En abril pasado lanzamos Hoy Pilar, que es un programa de microcréditos para apoyo a la mujer jefa de familia, y ha sido un hitazo, ¿no? No nos acabamos con todas las solicitudes que están llegando. Pero tenemos que fortalecer la economía social. ¿Por qué? Porque sí hay microfinancieras que prestan a la gente, pero sí lo hacen con intereses, la verdad, muy altos. Entonces, ahí, porque me decían, no, es que el gobierno no es su función al gobierno andarle prestando dinero a la gente, ¿no? Pero sí es función del gobierno extender la mano para que pueda salir adelante. Sí. Tratar de inclinar la balanza un poquito y ayudarles a esa movilidad social para precisamente que salgan de su precariedad. Y en ese sentido nos estamos enfocando en la sede de sol. Sin salir, obviamente, del enfoque de carencias, que es importante, porque también oía, oye, pues con piso firme no le resuelves absolutamente nada a las personas. Pues sí, pero ¿cómo le dices a una persona que perdió su casa o que se le vino abajo del muro o que perdió el techo? Aguántame tantito, es que ando generando todavía inversiones en Europa y tratándome de tratar de los chinos que quieren invertir aquí. Aguántame tantito, ahorita te resuelvo. No, tiene que haber un trabajo en conjunto de manera transversal. La gobernadora nos juntó a los secretarios del Desarrollo Social, de hecho tenemos reunión ahora, para todavía coordinarnos mejor y atender de manera puntual cada una de las carencias en Sonora. No podemos descuidar o no podemos, digo, a reserva de no, ya nos vamos, hay que el toque que viene, lo acabo que va a estar muy pegadito al 21 y no, de ninguna manera. La gobernadora nos ha instruido que reforcemos la marcha y detectar y reforzar acciones. Ahora, ya tenemos gran parte del camino recorrido, Cajeme, San Luis, Hermosillo, han representado inversiones importantes, de inversión extranjera que viene realmente a generar un movimiento económico que le va a permitir a esa gente salir de esa pobreza. falta ver los efectos de esas inversiones, ¿no? Obviamente es un proceso económico que lleva tiempo, el desdoble de proveedores, etcétera, y asegurarnos que se contrate a la gente que se dé contrate. Muy bien, Manuel Puebla, Secretario de Desarrollo Social, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti por el espacio.